Señor Alcalde, la presencia de sus vecinos en este teatro es la demostración más fehaciente de que San Isidro merece seguir siendo el distinto que ha sido hasta hoy. Lo segundo que les quiero decir es que un despropósito como este hace unos años en el Perú, sencillamente, no se podía creer. Pero hemos sido testigos de tanta barbaridad en el último año que ya tenemos que asustarnos cuando escuchamos estas cosas. Hay que asustarnos, pero coincido. Sí, la vía legal es la vía que salvará a nuestro distrito. Al Congreso, señor Alcalde, no es tan fácil sacar una barbaridad con esta y hacer que prospere. Vamos a la Comisión. Esa Comisión, primero que nada, sospechosamente ha desencarpetado un proyecto que no se quería ver. He sido Presidente de Comisión y sé que se pueden guardar despropósitos en un cajón y no verlos nunca más. Pues estos señores han decidido sacar el proyecto. Perfecto. Tienen que pasar por el filtro de los congresistas que hacen un predictamen y ver si ese predictamen se va a aprobar. Yo creo que no se va a aprobar. En caso de que se apruebe, hay que agendarlo para que llegue al Pleno. Y una cosa tan grave como esta, no se puede, no se puede liberar de la segunda votación. Estemos asustados y estemos preparados para apoyar a nuestro alcalde. Pero también tengamos la seguridad, porque es la justicia la que nos asiste, de que San Isidro prevalecerá. Daniela, por favor, acérquese al micro, señor. Gracias. 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 Gracias.